Freddy, 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 ¿quién produce aspirantes? Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor, voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor Nunca pensé que yo podría olvidarte, muy más que nunca seguiré hacia adelante Por lo que dices yo no voy a juzgarte, pero te aseguraré que tengo otra amante Yo seguiré siendo el romántico artista, es que una vez por tu amor fue masoquista Y si algún día yo te veo en la pista, te darás cuenta que no estás en mi vista Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Tu amor, tu amor, voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Tu amor, voy, 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 voy Baby, don't come back to me I'm sorry, pero es así Yo siempre quise a tu lado ser feliz, si no lo conseguí, nunca lo conseguí Baby, don't come back to me I'm sorry, pero es así Yo siempre quise a tu lado ser feliz, si no lo conseguí, nunca lo conseguí Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Tu amor, tu amor Tu amor, voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Tu amor, voy, 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 voy Aspirante Like that to let's go Ready No that it Baby Baby, don't come back to me 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 Gracias.